El Cielo y la Luna Y contar las estrellas una por una Que no estar tu piel con la mía Y robar tu miel que se enfría Sé que puedo no estar muy cuerdo del todo No, no Sé también que mi vida es una aventura Pero déjame rojar tu piel con la mía Déjame probar tu miel hasta enloquecer Déjame ser el que cuida tus sueños Déjame ser el que llena tu vida Déjame ser el que ocupa el momento En tu recuerdo Tan solo mira mi alma como se desvide Ya no existen palabras, todo se repite Es que tocar tu piel es suplime Y probar tu miel me haría enloquecer Déjame ser el que cuida tus sueños Déjame ser el que llena tu vida Déjame ser el que ocupa el momento En tu recuerdo El que cuida tus sueños Déjame ser el que ocupa el momento Déjame ser el que llena tu vida Déjame ser el que cuida tus sueños Déjame ser el que llena tu vida Déjame ser el que ocupa el momento Déjame ser el que llena tu vida 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 Gracias.